Mortar 104.9, la más rangueada y músico urbana, eso lo sabes tú y yo también, Guasave, buró, buró. Mortar, amé famoso, Mortar, amé famoso, Mortar, amé famoso, Mortar, amé famoso. Giro López, amé famoso, Real Frank, amé famoso, Robert, amé famoso, Bebe, amé famoso. Don and Play, amé famoso, amé famoso. En pinta, yo estoy atrás, en mujeres, yo estoy atrás, en F, yo estoy atrás, y en fama, yo estoy atrás. Ten y queque, ven don a más, mujeres, no tengo na' más, mi cartera está tofela y mi pinta ya está en quemar. En chispeta quiero yo andar, mujeres quiero yo manguear, en el F quiero yo gastar, y en mortal quiero yo sonar. En aviones yo quiero viajar, en hoteles me quiero pedal, en la disco yo quiero brillar, y champaña quiero detapar. Mortar, amé famoso, 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 Mortar. SEDAPA 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 104.9 Esto es pati Esto es pati Esto es pati AME FAMOSO AME FAMOSO AME FAMOSO Saludos también a la gente mía de allá del metro Esto es seguridad de Mamatingo Los proveedores, la proveedora de Ayade La sirena y todos esos boboneros de Aire El achare de gol El loque, lo limpia bota Mi gente, soy Guasabri, el guró guró El bollero de Mamatingo Mamatingo, mamatingo Mamatingo, mamatingo Mamatingo, mamatingo Mamatingo, mamatingo Mamatingo, mamatingo DJ Mota Dibujando el sonido Mamatingo 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 Mamatingo